Amigos, en esta ocasión grabo este video Solo para informarles y para preguntarles Yo no quisiera ser famoso como yo He intentado grabando varios videos No me dan like Saber cómo es este video Ok, ven ante, estoy grabando Este, quiero ser famoso Este, por favor ayudenme Y denle like este video si les gusta, por favor Amigos, ahí estamos